¡Es que no se ve nada, tío! ¿Qué? ¿Qué hace? Voy a reaccionar en directo a los mejores vídeos de la lluvia en eRacing. Ya sabéis que a partir de mañana se implementa la lluvia en este simulador y estamos viendo ahora mismo un timelapse desde que empieza a llover hasta que después se va a secar. No lo he visto todavía, estoy esperando para reaccionar aquí con vosotros y he de decir que me parece brutal lo que se viene a eRacing. Obviamente le vamos a dar mucha caña también en el canal y en directo en Twitch. Ya sabéis, abajo tenéis todos los links para seguirme. Pero atención, porque estamos viendo como la pista se está impregnando bastante rápidamente. Lógicamente es un timelapse y va rápido, pero mirad cómo se empiezan a haber charcos ya en la parte de la pista. Mirad cómo pasan los coches y hay una especie de carril en el que, pues bueno, se han marcado muy bien las ruedas. Vemos que también pasan coches por al lado, por la parte donde está mojada, pero en este caso no se ha secado esa parte. Se seca la parte por la que pasan los coches, pero no alrededor, cosa que me parece muy curiosa. ¿Veis cómo se está secando? Ya se ve trazada. Pero es muy progresivo, ¿eh? Es muy progresivo lo que estamos viendo de cómo se está secando. Me parece brutal cómo va a ser de dinámico el tema del clima en eRacing, ¿eh? Aquí tenemos a Matt Malone, que está con el Porsche. Vamos a ver la salida desde Boxes. Mirad la cámara, obviamente, cómo se está mojando todo el cristal. Y la de agua que suelta el coche de delante no se ve nada, ¿eh? No se ve absolutamente nada si sigues atrazada. Es que te pierdes, ¿eh? Te pierdes detrás del coche. Mirad cómo va esquivando la zona. Mirad cómo se le va de delante. Cómo le ha morreado el coche en esta parte. Y también las correcciones, sobre todo, que está haciendo para intentar seguir el coche de delante. Yo creo que también el hecho de tener esa columna de agua le hace ir, aparte de con menos visibilidad también, que es más complicado el hecho de traccionar, ¿eh? Yo creo que se nota que la tracción es menor. Fijaros cómo deja las líneas el coche de delante. Pero, vamos, la columna de agua que suelta es una burrada, ¿eh? Es una burrada. Tiene que apartarse de la columna para poder ver algo. Si no, no tienes los puntos de frenada ni de coña claros. Parece que sea incluso otro circuito, ¿eh? Estamos en Sebring, pero es que, de verdad, parece que sea otro circuito con esta climatología. Mirad cómo tiene que frenar muy poquito a poco. Mirad la telemetría, cómo se va frenando solo una puntita. Y aún así va con mucho cuidado, ¿eh? A ver, vemos el gas, cómo abre gas, cómo se le va un poquito de atrás, incluso aquí en la salida de curva. Bueno, la conducción en lluvia, chicos, va a ser bastante complicada en este aspecto. Mirad cómo tiene que ir frenando solo con la puntita del freno, porque si no, aquí te derrapa incluso con el gas. Tiene que ir con mucho cuidado. Las condiciones están ahora mismo muy complicadas. Y yo, no sé, chicos, ¿eh? No sé vosotros qué pensáis, pero esto me parece una absoluta locura. Cómo se ve, y luego también lo complicada que va a ser la gestión del tráfico en lluvia. Mirad que también atrás se ve retrovisor, arriba. Mirad cómo trompean los coches. Entonces, el de atrás es que directamente no ve nada. Yo creo que hay una distancia en la que puedes ver algo, como por ejemplo la que tiene ahora Matt Malone. Pero justo... Cómo se les va el coche a todos, tío. Eso que son pilotos muy buenos, ¿eh? Pilotos pros, tío. Que están sufriendo de lo lindo. Imaginaos una partida con mancos en E-Racing. Va a ser de risas, ¿eh? Va a ser de risas. Va a ser de risas. Fijaros. Uy, aquí un adelantamiento. Mirad. Ahora que lo tiene cerca. No se ve nada, tío. Tienes que tener muy claros los puntos de referencia para no perder la línea, ¿eh? Y para ir por el sitio. Va a ser de verdad muy, muy difícil. Vamos a ver a otro streamer que también ha hecho, a Jimmy Broadbent, que también le ha dado cañita. Aquí tenemos a Jimmy que está yendo por el barro. ¿Pero qué hace, tío? Se ha matado. Se ha matado, Jimmy. A ver, a ver, a ver. Esta lluvia, mirad cómo derrapa, cómo se le va justo el coche, bloquea y directamente contra el muro. Mirad, en este caso, con un fórmula, cómo se ve el agua, ya que no tenemos cristal que nos separe. La lluvia entra hasta adentro y fijaros, ¿eh? Fijaros que tiene el cockpit a la parte izquierda también mojado. Mirad cómo se le va de morro. Cómo le intenta tirarte atrás también. Mirad la zona de los charcos. Cómo se reparten en la pista. Esta me parece brutal, ese detalle, ¿eh? Cómo tienes que ir buscando esa parte donde puedes traccionar mejor. Como está diciendo, hay que buscar esa línea, esa línea de la trazada para intentar, ya que pasan todos los coches, siempre buscar esa trazada. Y como te salgas, te vas fuera. Guau, cómo suelta también agua. Suelta menos agua que, obviamente, que un Porsche es mucha menos agua. Pero aún así, las fórmulas van a ser difíciles porque, al no tener cristal, bueno, pues tienen otro tipo de pantalla, ¿no? De agua, que va a ser muy interesante. Sobre todo, el hecho de que son muy juguetones estos coches. Y a la hora de irse de atrás, pues, controlarlo será complicado. Ahí tenemos, ahora mismo, el tema de gráfico del agua. ¿Veis cómo está viniendo el agua hacia la dirección? Eso me gusta. Se nota que el agua viene fuerte. Hay algunos juegos que el agua cae muy recta y eso no es verdad. Porque cuando vas con tanta velocidad, el agua viene como en dirección, en frente. Y así, como a los lados, ¿no? Me parece muy guay la forma en la que está implementado también ese tema. Pero fijaros cómo está luchando contra el volante Jimmy ahora mismo. Lo mismo, buscando la línea exterior ahora mismo. Está muy impresionado, está muy impresionado. Normal, ¿eh? Normal que esté impresionado. Mirad, yo no sé exactamente cómo la van a implementar a nivel de las carreras. Y va a ser totalmente randomizado y cambiante. Pero lo veremos pronto, chicos. Y esto va a ser una de las tendencias del momento. Yo estoy seguro que todos vais a querer probarlo. Os animo a hacerlo. Hay packs de irresing bastante baratos. De prueba también, de pocos meses. Solo por probar esto, vale mucho la pena. Es ahora mismo el simulador de carreras online más importante del simracing. Y el que más jugadores tiene a la vez. Fijaros, ¿eh? ¿Cómo se le va de todos lados, tío? Es que no tiene sentido, ¿eh? Dice que pasa lo mismo en la vida real, ¿eh? ¿Cómo lo ha probado? Él lo ha probado. Es verdad que él tiene vídeos en los que conduce coches reales. Pero él puede también dar ese, ¿no? Ese cambio de lo que viene siendo la realidad y la ficción. Va a jugar con la IA, a ver. ¿Cómo es con la IA? Vamos a verlo porque es interesante. Se viene liada, chicos. Esto es solo la vuelta de formación antes de... ¡Qué fumada, tío! Si en la vuelta de formación ya estás así, Jimmy, y eres un pro, no quiero imaginar la de manqueadas que se van a dar, ¿eh? Mirad cómo derrapa detrás. Fijaros. Es brutal, ¿eh? No tiene sentido, tío. Ah, vale, que iba con neumático de seco. Vale, vale, vale. Es decir, que si te equivocas y pones de seco, la has liado. Ha hecho una prueba para probar. Digo, es que no puede ser, tío. Vale, vale, vale. Ahora lo entiendo todo, chicos. Ahora lo entiendo todo. Pero mirad que no se ve nada. Imaginaos que estáis en una carrera, salís últimos. ¿Esto qué locura es, tío? ¿Esto qué locura es, tío? ¡Es que no se ve nada, tío! ¿Qué? ¿Qué hace? Claro, claro. Fijaros en la realidad. En esas condiciones que no estaban lloviendo tanto. Se veía mucho más que en la ficción. Yo creo que incluso es demasiado, ¿no? Claro, igual... Igual es un poco más... A saco la lluvia aquí que en esa imagen que hemos visto. Pero es verdad que yo creo que igual el spray no es tanto, ¿no? Habrá que ver, ¿eh? Si el spray se ha pasado un poquito, ¿eh? Que me parece una bestialidad, tío. Ahí está, bandera verde. Ahora la veremos en acción. Es que Jimmy me encanta, tío. Madre mía, cómo va la guía. ¡No se ve nada! ¡No se ve nada, tío! Pero es que no se ve nada. Van a ser carreras de ciegos. Va por fuera, tío. Qué loco está, tío. Ahí, bien mojadito. ¿Cómo te gusta? ¡Ay, Jimmy! Y aquí está el vídeo oficial de Racing. Mirad todo lo que se ve, tío. El sonido. De la lluvia cayendo en la chapa de los coches. ¿Veis lo que os decía de los charcos, los diferentes charcos? Cómo se generan en diferentes partes del circuito de forma totalmente no uniforme. Cómo se le va, tío. Chicos, esto va a ser un antes y un después, ¿eh? A ver, un simulador que no tuviera lluvia era raro. Pero es que mirad esto, tío. Qué ganitas, ¿eh? Se vienen cositas. Ahí está. Ay, 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 ay. Ahí no se ve nada, tío. Va a ser un caos, chicos. Así que si queréis que pruebe la lluvia pronto, si queréis que le dé cañita a Racing, déjamelo en comentarios, os leo. Y sed buenos, pero no demasiado. Y sobre todo, si os atrevéis a probar la lluvia, escribidme aquí cuál ha sido vuestra sensación. ¡Chao! La lluvia se acercie. La lluvia se acercie. La lluvia se acercie.